En el local 16Y te espera Laura. Laura, buenos días. Buenos días. Los esperamos aquí en la plaza para darles buenas ofertas. Lo que es en bota vaquera, en la compra de la bota, el cinto de regalo. Estamos frente a la central camionera. Toda nuestra mercancía lleva un año de garantía. Los esperamos con gusto para atenderlos aquí en nuestra plaza Maneli. Para que chequen que tenemos buenos precios y calidad. Bien. Aquí la plaza, ¿desde qué hora abre? La plaza se abre a las 10 y cerramos a las 8 de la noche. De 10 a 8. Oye, sí, tú eres de las últimas que cierra. Bien. Además de encontrar calzado, vaquero, sombreros, aquí en la plaza, ¿qué más van a encontrar? En la plaza vas a encontrar de todo. Hay botas, zapatos, guaraches, de todo. En especial aquí nosotros vendemos lo que es la bota de dama y caballero, el sombrero, la tejana, el botín. Es lo que tenemos. Oye, tus redes sociales, ¿cuáles son? Sí, aparecemos como Moreno Boots, León Guanajuato, en Facebook. Y nosotros nos quedamos hasta las 10 de la noche. La plaza cierra y nosotros todavía nos quedamos. Oye, ¿qué tan lejos estás de la central? Está súper cerca, se está aquí enfrente, de hecho. A unos pasos de la central camionera nos puedes encontrar aquí. Oye, desde arriba el autobús se ve, ¿verdad? Sí. Ahí está. Y de hecho aquí hay estacionamiento abajo, ¿eh? Por si quieren venir, aquí abajo tenemos estacionamiento. ¿Manejas el tema de mayoreo? Sí, de mayoreo la bota le sale muy muy económica. Por ejemplo, la bota de avestruz y cocodrilo está en 3.500 con el cinto de regalo. A ver, a ver, a ver, del exótico, ¿cuál es de todo lo más barato en exótico? Lo más barato es cuello de toro, la bota de cuello de toro es esta, miren. Esta puede ser en cualquier horma que les guste, está en, de mayoreo le sale la bota en 1.500. ¿Y un solo par? Un solo par está en 2.000 pesos. ¿Mayoreo cuántas piezas tiene que ser? De 3 piezas en adelante puede ser modelo ELEGI, no necesita ser la misma piel. Muy bien, muy bien. Señorita, muchas gracias. De nada, estamos para servirle y aquí los esperamos en la Plaza Maneli, local 16Y, Moreno, Butleón, Guanajuato. En el local 10Y te espera Nina Gómez. Nina, buenos días. Muy buenos días, bienvenidos. Gracias, 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 Nina. Nina, veo que tienes una gran variedad de calzado de todos los estilos. Tiene usted bota, botín, ¿este cómo lo llama usted? Ese es mocacín. Mocacín. Te llamamos mocacín. Bien, aquí los mocacines, ¿desde cuánto dinero arrancan? Desde 2.80 a 3.50. Veo que tiene gran variedad de zapatillas. Aquí el tema de la zapatilla en el tacón. Bien, ¿desde qué tacón arranca y cuál es el más alto? El tacón viene desde 10 a 15 centímetros. El más alto que tengo ahorita es este. Que sí es como de 15 centímetros. Elegante. ¿Este qué vale? Ese está en 4.20. Oh, ese número. Oiga, ese es el número que más me gusta, fíjese. Sí. 4.20. Bien. Oiga, 4.20. ¿Maneja mayoreo? Sí. Sí, sí, sí tengo precios de mayoreo a partir de 6 pares, se le descuenta el 10% por par. En este video no se alcanza a ver todo lo que tiene, pero quiero que la gente que cuando venga aquí a la plaza ya lo ubique y más o menos se entere de todo lo que tiene usted para ofrecerle. Quiero que me mande el catálogo. ¿Tiene algún costo? No, no tiene ningún costo, es completamente gratuito. El catálogo que manejamos es por vía WhatsApp. Estoy dejando su número de teléfono en pantalla. ¿De qué hora a qué hora atiende usted? De 11 de la mañana a 7 de la tarde. Estamos de martes a sábado y el domingo es hasta las 5 de la tarde. ¿Y los lunes descansamos? El de lunes no, normalmente el lunes no se abre, se toma de descanso. Tenemos que descansar. Oye, aquí hay gente que no descansa todo el año. Este que es piel, por favor, ¿cuánto me cuesta? Ese le cuesta en 3.20. Mayoreo. Mayoreo le quedaría como 2.80 a partir de los 6 pares. Tiene un montón de calzado, mira qué hermoso. Señora, por favor, invite a las personas a que conozcan esta plaza. Claro que sí, los invito a que vengan aquí a Plaza Maneli. Sí, hay gran variedad de bolsas, chamarras, zapatos, cinturones, cartera, de todo hay. Y los invito aquí a mi local que tengo gran variedad de calzado para dama aquí. Los esperamos, con mucho gusto los atenderemos. Muchas gracias. Oigan, como por último, por último, ¿cuántos años tiene usted vendiendo calzado? Ya tengo como 18 años. No, pues ya, una vida ahí, ya conoce de todo, ¿verdad? No, no. Señora, muchas gracias. Al contrario, ustedes, hasta luego. En el local 2Q te espera mi amigo Aldo. Aldo, buenos días. Buenos días, Luis, bienvenido. Este, como podrás ver, nosotros contamos con chamarras de piel. Somos la marca de Eduardini. Este, nosotros, la piel que manejamos es piel de borrego peliwey. Contamos con diferentes cortes y diferentes estilos. Este, en la piel, los diferentes términos que manejamos viene siendo el craqueleado. Este, diferentes colores. Y, bueno, si gustas, ir viendo. Redes sociales. Redes sociales. Este, en pantalla les estará apareciendo el número de WhatsApp con el que se pueden comunicar con nosotros. Ahí les mandarán el catálogo y ahí cualquier dudita. Oye, aquí, ¿de cuánto dinero arrancan las chamarras? Pues inicialmente las de caballero inician de 1,600 y en adelante. 1,600. 1,600. ¿Manejan mayoreo? Manejamos mayoreo. Eso igual te comunicas el número de WhatsApp y ahí te van informando para lo que necesites. Bien. La talla más grande que manejan, ¿cuál es? En algunos estilos manejamos hasta la 3XL, desde la extra chica, que es XS, hasta XXXL. Bien, bien. ¿Tenemos otros puntos de venta o solamente es esto? Contamos con diferentes locales aquí en la plaza, pero igual también tenemos envío a toda la República Mexicana. Para que me hagas envío, ¿cuántas piezas te tengo que comprar? Desde una te podemos hacer envío hasta las que necesites. Bien. Quiero mayoreo. ¿Cuántas piezas te tengo que comprar para que sea mayoreo? En el mayoreo se cuentan a partir de tres piezas en adelante. Bien. Las personas que nunca han venido aquí a la plaza, además de estas chamarras, ¿qué otras cosas van a encontrar? Aquí mismo a la plaza van a encontrar muchos productos de piel, desde chamarras, zapatos, cintos, guantes, lo que necesite, lo que esté buscando. Muy bien, muy bien. Bien, hermanito, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Los esperamos. En el local 6R te espera Guillermina. Guillermina, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Aquí estamos a sus órdenes en el local 6R, como se comentan, con toda la calidad de pura piel en nuestra chamarra, pura piel de borreguito peligüey. Que se la mantenemos unos precios bien accesibles desde 1,400 pesos para iniciar su negocio, para el regalo, para el distribuidor, para lo que le haga falta. Aquí estamos para atenderle con la mejor piel modelos tanto de dama como caballero. Para que venga usted, se surta y inicie su negocio y regale un regalo de calidad muy bueno. Bien, la primera pregunta. ¿Usted es reventa o es fabricante? Somos fabricantes de la marca Nery. Nosotros somos fabricantes desde hace como 40 años. Miren, aquí está para que vean que todo es Nery y todo lo que ustedes manejan es Nery y los cierres que manejan es de la mejor calidad en el mundo. Hay un cierre que se llama IKK y ustedes manejan los mejores cierres. Los mejores cierres para que no tengan problema con su artículo que nos están comprando. Este trae, esto se llama Estoperol. 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 Oiga, ya que ustedes son los fabricantes, miren muchachos, hasta los botones tienen aquí que dice Nery. ¿Maneja Mayoreo? Manejamos Mayoreo, le vendemos desde una prenda hasta las que usted nos solicite. Y obvio, por un precio de Mayoreo, le mejoramos todavía el precio. Un ejemplo, ese de $1,400. Mayoreo, ¿en cuánto me queda? Mayoreo le anda quedando en $1,350. Baja $50 pesos nomás. $50 pesos a partir de seis prendas. Ya si se lleva más, pues ya mejoramos algo. Se las mandamos desde aquí hasta donde usted nos indique, por la paquetería que usted nos indique, que usted trabaje. Se las hacemos llegar hasta su ciudad, hasta su domicilio. El catálogo. Quiero ver todo el catálogo que ustedes tienen. ¿Cómo me lo mandan? Su catálogo se lo mandamos igual por vía telefónica. ¿Por WhatsApp? Por WhatsApp. ¿Tiene costo? No tiene ningún costo el catálogo. Ahí en el catálogo le vienen los modelos, precios y todo bien distribuido. Muy bien. ¿Usted personalmente los atiende aquí? Personalmente aquí estoy a sus órdenes desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, de martes a domingo. ¿Descansamos los lunes? Los lunes descansamos, medio día nada más. Bien, invite a la gente que conozca esta bonita plaza. Estamos, como comentamos, aquí en Plaza Maneli, estamos en la calle Hilario Medina. Plaza Maneli, estamos a sus órdenes con toda la calidad de nuestros artículos, desde 10 de la mañana hasta 8 de la noche. Señorita, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, aquí estamos y aquí los esperamos. Gracias. En el local 5R encontrarás a Citadino. Ellos son fabricantes de artículos de piel fina aquí en León, Guanajuato. Muchachos, Citadino te hace el trato directo. Ellos manejan mayoreo. El mayoreo tiene que ser de 12 piezas en adelante. Todos sus artículos son Quality Premium de calidad de exportación. Aquí en el video se alcanzan a apreciar muy pequeñas muestras. Ellos tienen miles, miles, miles de piezas. Lo puedes pedir la información o el catálogo por WhatsApp. Tienen todo lo referente a la piel. Tarjetas, pecheras, bolsas, tote, mochilas, chamarras, cinturones. Tienen gran variedad de todo. Cuando digo de todo, es de todo. Puedes pedir el catálogo y aquí te van a mandar el catálogo. No tiene costo. Hacen envíos desde una pieza. Pero, para darte el mayoreo, tienes que comprar 12 piezas. Citadino tiene la certeza de que van a utilizar las mejores pieles. Aquí no es piel de rezaga, no es piel de que se la hallara o no. Aquí es piel de línea. Siempre van a tener los mejores colores, la mejor piel para ti. Mira, te voy a enseñar este que está aquí. Este es un pequeño muestrario del cinturón que manejan. Y aquí se alcanza a apreciar la piel, la calidad, el gruesor, la altura y la anchura. Tienen todas las hebillas, todos los cerrajes. Y, pues, aquí te pones de acuerdo con el vendedor en caso de que te maquilen y te den precio mayoreo y distribuidor. Bien, muchachos, pues, les dejo la información del local 5R. Y recuerden, ellos son citadino. En el local 7Y te espera Tejanos. Este local es especialista en vender ropa, botas y sombreros vaqueros. Tiene gran variedad de calzado en exótico. Te dejo el número de teléfono aquí en pantalla de los Tejanos para que le pidas todo el catálogo. Y, pues, espero que te enamores del producto tanto como sus precios. Esta es la segunda tienda de esta plaza, Plaza Maneli, que vende ropa vaquera en la variedad de camisas, chalecos y chamarras. Bien, ellos tienen gran variedad de artículos en exótico. Manejan la marca, aquí están, la marca Resistor, la marca PBR, Tony Lama, Justin, Wangler. Tienen todo, toda la gran variedad, mira. Y, pues, aquí ya los precios están bien marcados. También manejan precio mayoreo. Mayoreo, por favor, pídele el catálogo, pídele los precios desde una pieza hasta mayoreo. Mira, esta, nunca había visto un local que tuviera este sombrero con este logotipo. Bien, bien, bien. Muchachos, tienen calzado para dama, caballero, todo lo referente al vaquero. Ellos son los tejanos. ¡Wow! ¡Qué hermosas botas! Bien, vamos a ver esta porque la voy a, la vamos a revisar, muchachos, porque veo que nadie la tiene. Este es un color muy especial porque, aparte de ser una bota de avestruz, tiene corte en láser, en detalle. Aquí en las orejas también tiene detalle en avestruz. Y, al final del tubo, tiene un corte muy bonito, muy bonito. Esta es de la marca Tejanos. Y, obviamente, es taquillado en bronce con madera. Este hombre maneja la mejor calidad porque, si ya trae bronce, es de alta calidad. Y, además, si trae madera, lo hace un lujo. Una hermosa bota. Y, pues, tiene muy, muy buen producto, muchachos. Tejanos te va a enamorar. Mira, cómo no había llegado a este local yo antes. Tienen, pues, todo. ¡Ay! Tienen descuento todavía, mira. Pregunten, muchachos, por los descuentos, los precios y los modelos que tienen aquí en Tejanos. En el local 4Q te espera Antonella. Aquí vas a encontrar gran variedad de bolsa de moda. Mira, como esta bolsa triangular está bien, bien hermosa. Precio normal está en 220 pesos. Aquí manejan mayoreo. Muchachos, vamos a ver todo, todo lo que tienen. ¿Qué te va a sorprender? Si quieres que te manden el catálogo, estoy dejando el número de teléfono en pantalla. Y, si quieres verlo en Facebook, ellos están como Antonella Bax. Si te llegaste a tener alguna desconfianza, puedes venir a visitarlos aquí a la Plaza Maneli de León, Guanajuato. Recuerda, está en el 4Q. Ojo, nada de lo que tienen es piel. Todo es sintético. Si manejan envíos, los envíos tienen que ser a partir de 10 piezas. 10 piezas también te hacen mayoreo. Y aquí en el local te venden desde una pieza. Vean estos de personaje, muchachos. Ustedes saben que yo ando en todos los lugares de tiendas de bolsas. Y ahí, este personaje no lo habíamos visto. Mira, este es único que no lo habíamos sacado. O es nuevo. Y ellos lo tienen. También estas bolsas pequeñas de cajita, triangulitas. Estas, qué hermosas están. Por favor, ¿me regala precio de este nada más? Este, ¿qué vale? 200. 200. Obviamente, mayoreo mucho más barato. También tienen estas bolsas. Mira, estas son bolsas de diseñador. Y tienen de todo, de todo. Ah, la Bimba y Lola, ¿cómo la piden? Steve Maiden. Y veo esta. Esta es nueva. Yo nunca las había visto. Estas también, mira. Esta en azul. Ah, esta es muy bonita. No sé qué marca esto. Ahorita vamos a investigar para decir bien el nombre y para no decirlo incorrecto. Si quieres que te manden todo el catálogo, te dejo el número de teléfono en pantalla. O bien, puedes venir a visitarlos aquí al local 4Q de la Plaza Manel. En el local 1Y te espera Billup. Señorita, buenos días. Buenos días, Luis. Nosotros te ofrecemos accesorios en piel. Somos fabricantes. Lo interesante de nuestros productos es que no es una piel convencional donde encuentras negro y café solamente, sino que tenemos alrededor de 12 a 15 colores todos nuestros productos. Tenemos carteras, cosmetiqueras, monederos, cangureras, crossbody, portapasaportes. En realidad tenemos todos los accesorios. Y como te digo, tenemos la variedad de los colores. Todo eso puede ser más divertido, no como una piel tradicional. Aquí los precios, ¿desde cuánto dinero inician? Desde, tenemos productos que son estos monederos, desde 39 pesos. Nuestro producto más alto es de 230. Entonces, la verdad, está muy accesible para que sea un producto de piel. Pura piel manejo. Pura piel. Y también tenemos precio de mayoreo. Enviamos a toda la república, también a Estados Unidos. Aquí en la tienda tenemos pago con tarjeta, en efectivo, transferencia. O sea, por el pago no hay problema. No, aquí podemos ver una, esta, esta rosa, la podemos abrir para que vean cómo es por dentro. Sí. ¿Esto es piel? No, los interiores no son piel. La piel es toda esta vista, todo el color. ¿Esta? ¿Qué vale? Esta, esta. Esta en 170. ¿Mayorea? Y también tiene precio de mayoreo. 159, por ejemplo. ¿Cuántas piezas tengo que comprar para ser mayorera? De tres, de tres piezas en adelante, respetamos el precio de mayoreo. No quiero precio mayoreo, quiero precio distribuidor. ¿Cuántas piezas te tengo que comprar para ser distribuidor? Ahorita estamos en 30 piezas, de 30 piezas en adelante de un producto. Ok. 30 piezas y ya te mejoramos más el precio. Bien, vamos a hablar el tema. Cuando tú me lo mandas, ¿me lo mandas así o no? O nada más en pura bolsa, así en caja. También te lo puedo manejar en caja, tiene un precio distinto. Pero el precio que te estoy manejando es este, lo enviamos así. Si tú quieres caja, también te la podemos proporcionar. Ok. A ver, con caja y sin caja, ¿cuánto vale? Sin caja, 170. Con caja, 175. ¿Cinco pesos más? Cinco pesos es la diferencia. Por la caja, ¿verdad? Bien. Este es una sola pieza, un par, 170. ¿Mayoreo? Esta, esta. Esta, 159. 159. Quiero distribuidor, quiero comprarte 30 piezas. ¿Cuánto me quedaría? Esto te sale en 154 de 30 piezas en adelante. Ok, nada más para que vean ellos la diferencia entre el mayoreo y el distribuidor. Ajá. En el teléfono, perdóname. También tenemos la personalización, mira. En el teléfono que aparece aquí en pantalla, ¿le mandas tú todo el catálogo? Sí. Por ejemplo, este es un portapasaporte que la clienta nos mandó a hacer sus iniciales y lo podemos personalizar. ¿Cuánto vale la personalizada? Alrededor de 30, de 30 pesos a 50 pesos. ¿40? Unos 40 pesos promedio. Bien. Ok, ok. Muy bien, señorita. Por último, invite a las personas a que vengan a esta bella plaza. Claro que sí. Los esperamos para atenderlos como se merecen y con productos 100% mexicanos, trabajo mexicano. Te quedan muy bonitas, ¿eh? Gracias. Gracias. En el local 2S te espera mi amiga Brenda. Brenda, buenos días. Buenos días, Luis. ¿Cómo has estado? Bien, bien. Estoy muy contento porque estoy invitando a la gente a que conozca todo lo que es la plaza Maneli. Este sí, igual este los invitamos aquí en el local 2S. Manejamos lo que es cuarachito de brillos, alpargatas y zapatillas. Igual este manejamos nuestras tallas del 2 hasta el 7. También te manejamos lo que es la zapatilla de plataforma y de tacón bajito hasta el 8. Igual también manejamos alpargatas con brillos, con hebillas o estilo romano. Igual también te manejamos lo que es el Conver en sencillo y de plataforma. ¿Qué valen los Convers? El Conver ahorita te lo tenemos entre $50 y $2.95. ¿$2.95 en mayoreo? Ajá. Para que tú me hagas un envío, ¿cuántas piezas te tengo que comprar? A partir de 6 piezas. Ese es también hermoso, ¿eh? Sí, claro, y viene muy comodito, ya no viene con la suela de cuadros. Igual ese te lo manejo en varios colores, te lo manejo en plata, blanco, oro, café y negro. Este dice que vale $2.70 y mayoreo. Mayoreo te queda en $2.50, $2.20. $2.50, $2.20. Ah, entre dos. Para, dependiendo del modelito. Ok, veo que tienes guarache este de pata de gallo con pedrería. Sí, claro, ese te queda en $2.85 desde un par. Ese igual también te lo podemos fabricar del 3 hasta el 6. Y aquí todo el calzado para dama, el más grande, ¿cuál es? El más grande es el 7. El 7. En 7 talla 7, igual ahorita me la creerás si no lo piden mucho. Pero yo casi en lo que es estilo de alpargata y tacón corrido, como el que muestras, ahorita yo no lo tengo en talla 7, pero sí se lo podemos fabricar. Bien, ¿en redes sociales cómo te encuentras? En redes sociales aparecemos como en Facebook, como Mayet, calzado Mayet, perdón, y en Instagram también. Pero, a ver, Mayet o Mayet o Mayet. Mayet con D al final. Mayet, con la D al final. Sí, claro. Estos que están aquí, ¿qué valen? Ese ahorita te lo tengo en una promoción de $200 pesos, lo tengo en varios colores. Órale, órale, aquí está tu marca, así como está Mayet. Oh, y ustedes fabrican este. Sí, claro. Me dijiste $200 pesos desde un par. Desde un par. Ay, aquella te dice un cachongue. No, no se preocupe. Oye, mía, mía, ¿quién es un mayoreo de este? A partir de 6 pares puede ser surtido o puede ser por medias corridas. La medida corrida te la manejamos del 2 hasta el 7, igual este, en un precio que te quedaría en $135 pesos. ¿Cómo? ¿$135 pesos? Sí, claro. Órale. Igual puedes escoger, también ponemos marca, puedes escoger tu marca, puedes escoger los colores y los modelos que a ti te gustan. Maquilan. Sí, maquilamos. ¿Cuántas piezas tengo que mandar a hacer para que puedan poner mi marca? Tu marca a partir de 12 pares. ¿12 pares? Sí, claro. Oh, accesibles. Bien, bien, bien. Señorita, estoy dejando tu número de teléfono por si alguien necesita el catálogo o quiere más información. Sí, claro, en un momento te lo comparto. Sería 477-720-2819. Señorita, muchas gracias. No, de nada, Luis. En el 1J la especialidad de ellos es la fabricación de bolsa en piel. Aquí las bolsas estas que estamos viendo arrancan en $450 pesos una pieza. Mayoreo te hacen descuento. Estas bolsas grandes están en $650 pesos. Todo es totalmente en piel. Muchachos, tengo tres años que conozco a la fábrica. Jamás hemos tenido algún problema, un dilema, ningún retraso en los envíos. Es un negocio 100% seguro. Yo te garantizo la compra ya que te atiende el misma persona que la fabrica, el mismo, el dueño, podría decir. Se te dice tiempo de entrega, tantos días y exactamente en esos días te hace el envío. Te recalco, es una fábrica de bolsos de piel aquí en León, Guanajuato. Ellos no son reventas, son fábrica. Los precios aquí están en, pues tienen piezas, artículos de $50 pesos, $200 pesos, $250. Pero te dejo el número de teléfono aquí en pantalla para que pidas todo el catálogo y te lo hagan llegar. En el Local 1S te espera Braulio. Mi amigo Braulio, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos ubicados en Plaza Manelli, en el Local 1S. Como pueden ver, somos una marca, somos marca Guanajuato, somos una empresa de innovación. Como pueden ver aquí, iniciamos con el tenis. El tenis tiene diseños muy bonitos y está todo hecho de piel. Arrancamos también con las alpalgatas. El corte está hecho de piel, tanto como las de la vacuna. Como pueden ver también, más abajo, más alpalgatas, está el guarachito, que realmente es un diseño muy, muy bonito. Hermanito, ¿aquí cómo está el rollo? Bueno, nosotros somos Sole por Tacuba 10. Sole, así en redes sociales. ¿Cómo te encuentro? Salimos como Sole, Tacuba 10. Bien, muchas gracias. ¿Estamos en Facebook? Sí. Bien, ¿esto que está aquí qué es? Esas son alpalgatas. Como pueden ver, son diseños muy, muy bonitos. Arrancamos de innovación desde el 3 hasta el 7. Como pueden ver, son tanto con el cordón como el abrochado. Igual también, como pueden ver, tenemos también las botas que están diseñadas de la misma modelo. Está todo hecho de piel. Y también, como pueden ver, en la parte que estamos también de arriba, también tenemos zapato de caballero. ¿Ese qué vale? Este te vale en 450. Oh, se ve que está bien fresco, ¿eh? Bien, Braulio, por favor, invita a las personas aquí a la Plaza Manel. Bueno, nosotros le vamos a ofrecer también este producto. Le garantizamos si es de calidad. ¿Por qué? Porque ese zapato es realmente muy cómodo. También tiene una goma patentada que al caminar va a sentir muy alcochonadito y muy cómodo. También, como pueden ver, tenemos diferentes diseños de caballero. Está patentado con la misma goma que las tipos de alpalgatas. Órale, órale. ¿Este es caballero? Sí. ¿Este? ¿Tacuba? Oh, ya están bien ligeritos. ¿Hacemos envíos? Sí, hacemos envíos a toda la república. Aquí, en México, ¿desde cuántas piezas haces envíos? A partir de la primera pieza que nos pida. ¿Desde un par? Sí. ¿Y a otros países? ¿Cuántas piezas te tengo que comprar para que me hagas el envío a otros países? Con uno, igual. ¿Un parecita? Iniciamos con el primer par y a partir de ahí hacemos el envío. Bien, 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 Braulio. Vamos a ver estos modelos que están aquí. Todos estos que estamos viendo, ¿cuánto valen? Todo lo que ves aquí te salen 350. Quiero mayoreo. ¿Cuánto me queda? El mayoreo te salen 330 a partir de seis pares. Ok, me baja un poquito, ¿verdad? Bien, hermanito, muchas gracias, gracias. Contigo cerramos el tema del video de la Plaza Maneli. Por favor, invita a la gente aquí a la plaza. Los invitamos aquí a que conozcan esta plaza y si nos vienen a visitar, va a ver que le garantizamos este producto. Hermanito, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a ti.